Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a este nuevo vídeo de Diablo Inmortal. En esta ocasión chicos les traigo una actualización del contenido de este juego, de este juego tan esperado por todos nosotros. Un juego más que le demuestra a muchas compañías la excusa que tenían de que no traían ese juego por la calidad gráfica o por las mecánicas que no van a funcionar en el móvil. Son excusas, muchos juegos no han mostrado que ya son excusas, así que espero que se motiven también a traernos contenido. Eso sí, les voy a pedir que la caja de comentarios me diga con cuál de estos personajes, porque vamos a ver cada una de las clases que tenemos en el juego, su intro y sus skins. Así que me digan sus habilidades, las vamos a ver, quiero que me digan en la caja de comentarios con cuál de estas clases van a comenzar a jugar el juego. Tengo mucha curiosidad de saberlo y al final del vídeo también yo voy a decir cuál es mi favorita, cuál es su favorita y con cuál es tan deseoso de probar. Así que vamos allá, vamos a ver el vídeo. Aquí está la actualización de Diablo Inmortal. Vamos con la intro de las clases. Creo que estos son los barbarias. Ahí está, una intro bastante agresiva. Me gusta. Esta es la femenina, ¿no? Está usando una femenina. Aquí está usando un masculino del Demon Hunter, casado de demonios. Este es el monje, la chica, como pueden ver ahí la parte femenina, porque ya hemos visto el masculino, ya sabemos cómo es. Creo que estos son los magos. Sí, creo que son los wizard. Habilidades, vamos a ver las habilidades. Estos son los que se nos han mostrado hasta ahora. Obviamente, puede ser que cuando ya nos muestren el juego otra vez, nos muestren una gameplay de nuevo, pues ya podemos ver más clases. Por ahora estas son las que habían en la alfa, por así decirlo. Fíjense, chicos, cuando yo veo estos ataques, siento que el que más hace daño, o sea, el que más no puede servir cuando estemos así redondeados de muchos monstruos, es este que acaba de lanzar. Son como una especie de bolas de luz o de electricidad que van y regresan. Y este trueno como que comienza a rebotar entre los monstruos, fíjense ahí, como comienza a rebotar. O sea, lo lanza y está constantemente rebotando. Obviamente, entre más lancemos, fíjense ahí, creo, sí, son los ataques básicos, ¿no? Entre más lancemos, más rebotan. Entonces, le hace un daño a todos, a todos que tienen en la área. Y esto es buenísimo porque hay que ir analizando cuál de esta clase es el que más hace daño a nivel cuando tenemos muchos monstruos alrededor. Porque nos va a servir. Van a ser los mejores héroes. Esto es solo barbaridad ahora. Van a ser los mejores héroes para farmear, farmear objetos. Recordemos que Diablo Inmortal siempre tiene ese plus de poder farmear objetos. O sea, puedes, dependiendo de tu suerte, puedes conseguir objetos raros. Como pasa en otros juegos de PC. Y puedes vender esos objetos. O sea, y espero que incluyan eso en el juego. Que tú lo puedas vender. Y va a haber personas que lo van a vender por dinero real. O sea, lo van a vender por dinero real. Lo van a negociar esos ítems. Lo van a vender por dinero real. Y yo espero que lo hagan así porque... Llamaría muchísimas personas a jugarlo también. A verlo como un trabajo. O sea, le voy a dedicar un par de horas a Diablo Inmortal. Si me consigo un objeto caro, pues lo vendo y valió la pena. Más de decir, sí, valió la pena... Las horas invertidas. Por lo que veo aquí solamente tiene... El Barbaria... Veo solamente dos habilidades útiles. Dos habilidades útiles. En realidad no sé cómo será el daño exagerado que tenga. Pero el problema es... O sea, la mitad de Barbaria, por lo que puedo ver, es que cuando golpea, golpea más de uno. O sea, el ataque va en área. No va concentrado en un solo monstruo. Sino que es un ataque en área. O sea, todo el que esté secado, lo va golpeando. Es un plus que tiene. Y también sus habilidades como el giro, que es sumamente útil. Las cadenas y el giro son sumamente útiles. Porque la cadena lo atrae y con el giro, pues se le pega a todos. Por un lado lo veo bien. Pero no me termina de convencer. O sea, el Barbaria no me termina de convencer. A pesar de que use el plus este de la extra de poder, que se le ponen las hachas enormes. No me termina de convencer. Espero que sí puedas ponerle más habilidades. O evolucionar las habilidades para que tenga más potencia. Y tenga más rango. Fue interesante. Recuerden que yo nunca he jugado un Diablo. Un Diablo. Un Diablo nunca he jugado un Diablo. Así que son cosas que veo. Son las cosas que estoy viendo que voy comentando. Por la experiencia en otros juegos, voy analizando esta situación. Porque a la hora de jugar este juego, y yo me encuentro en una situación de muchos monstruos. O sea, voy a un piso donde hay muchos monstruos. Porque voy con el objetivo de farmear. Estoy viendo cuál de estos, pues, me viene mejor. Bueno, ya cuando se pone este plus, sí hace muchísimo daño. Como pueden ver, es sumamente rápido. Le pega a todos. No lo veo mal. Pero este es uno de los que más me llama la atención. El Demon Hunter. Bueno, el casado de demonios es el que más me llama la atención. Estas doble pistolas, además de que, fíjense que todos los movimientos. Todos los movimientos que lanza el Demon Hunter son movimientos en área. Todos. Absolutamente todos. Fíjense, hay disparos que se van en área y le pegan a todos los que estén delante o los que estén detrás. Además, tenía un giro que le iba pegando a todos los que estaba cerca. Que viene siendo bueno para evitar daño o alejar a monstruos. Tiene ese ataque al aire que caen como balas. Y todas son en área. Es interesante. Fíjense cómo tiró como esa cuerda. Pudo saltar de una posición a otra y tirar también disparos. O sea, lo veo muy, muy, pero demasiado útil. Además de que tú puedes siempre tener la distancia entre el monstruo. Y interesante también que cada bala que le pega al monstruo. Como que le hace un pequeño stop. Como un... Lo detiene como un segundo, ¿no? Fíjense que cuando le da ahí un golpecito bastante potente. Como que lo detiene un segundo. Esto te sirve para seguir caminando hacia atrás. Retrocediendo. Fíjense cómo lo fácil... Lo fácil que limpia... O sea, lo fácil que limpia... Todo el área de los monstruos. Esto es buenísimo, le estoy diciendo. Esto es buenísimo porque a la hora de nosotros... Irnos a farmear objetos... Son de los plus que va a tener esa clase de personaje. O sea, hasta ahora solamente es lo que podemos ver. O sea, no sabemos si hay alguna cosita más. Algunos añadidos de habilidades, por ejemplo. Que no sé cómo lo harían. Sí, por ejemplo. Creo que por el nivel no lo harían. Porque creo que cuando tú entras... Creo, ¿eh? Creo que cuando tú... Cada vez que tú entras a una misión... Pienso... Tú comienzas a subir de nivel. No sé. Muy parecido a un MOBA. Eso fue lo que pude ver en la demo. O no sé si eso después lo van a cambiar. Pero bien, lo que pude ver en la demo es que entrabas en nivel 1. Comenzabas a subir. A conseguir objetos. Te los pones. Eso sí, los objetos se quedan contigo cuando pases la misión. No es que se te quitan otra vez ni nada de eso. Pero no sé si será por niveles. Y va a haber cosas que te van a pedir niveles para poder entrar o pasar. Imagínense lo siguiente. Yo... Estoy en un piso. O en un lugar, en un mapa. Y estoy subiendo de nivel. Y encuentro una puerta brillante. Una puerta... Como si fuera un portal. Que me lleva a otro piso. O a otro mapa. Y esta puerta me dice... Para entrar a esta puerta, debes de tener nivel 50. Y apenas a nivel 25. Bueno, si es así entonces, sí es por niveles. Porque entonces tendrías que pasar la misión con todos los niveles que pueda. Seguir avanzando en la historia. Y luego, cuando ya tenga el nivel 50. Pues puedo volver a esa misión. Pasar el primer mapa. Llegar al portal. Entrar. Y eso me llevaría a otro piso. Eso fuera brutal. O sea, eso... Si lo ponen así, fuera brutal. ¿Por qué? Porque hace... Que el juego... Además de que no se sienta repetitivo. Porque muchísimos juegos, cuando tú pasas un piso, un mapa... Ya... No te da ni ganas de volver. Porque no hay nada que buscar. Ya pasaste el box. Ya los monstruos no te aguantan los ataques que lanzas. Porque se van de una vez. Los ítems que te das son de rango bajo. No te sirve para nada volver ahí. Entonces... Ahí le agregaríamos una importancia brutal. Incluso... Fíjense... Que le agregaríamos una importancia brutal. Porque a pesar de que ya era una misión de las primeras. Si dentro de esa misión hay otra. Bastante potente para el nivel que tienes. Entonces... Te hace regresar. Parmearte los objetos de ese primer mapa. Y luego entrar al desafío de ese nivel 50. Entonces... Recoge más ítems. Más experiencia. Y luego pasas a un nivel... Pues ya... Para el adecuado. Al mapa adecuado para tu nivel. Entonces fuera brutal. Si fuera así. A mí me encantaría. Si lo hicieran de esa forma. Y bueno chicos. Este sería la pequeña información que quiero... Darle a ustedes. ¿Cuál es mi favorito? Pues el Demon Hunter. Hasta ahora es el Demon Hunter. Porque es que lo veo ese... Veo que es el más útil. Para farmear. O sea... Es el más útil para farmear. Además de que vas a tener bastante distancia entre los monstruos. Vas a... A tener posibilidad de hacer daño en... En rango. En muchos rango. Y... Eh... La posibilidad de sobrevivirse es muchísima. Es muchísima. Porque es que los disparos... Eh... Como les dije. Cuando le pega un poco duro al monstruo. Unos disparos específicos. O... Dependiendo de la cantidad de disparos que le pegues también. Pues van como... Haciéndole ese... Lo van parando. Van parando al monstruo. Eso te da chance de seguir retrocediendo. Disparando. Haciendo daño. Pero el monje es el que menos me termina de convencer. O sea... El monje... Fíjense que se concentra solo en un monstruo. En uno. O sea... No tiene... Tiene poco movimiento en área. Los únicos movimientos en área que él tiene. Es... Una especie como de concentración de energía. Que atrae a los monstruos. Cerca de él. Pero no hace mucho daño. Y ese movimiento que acaba de hacer. O sea... Que da con muchos puños. A muchas velocidades. Es lo único. Es... Este movimiento. Y el que vieron anterior. Que da mucho... Ese mismo que acaba de lanzar. No tiene más. O sea... Todo lo demás es... Uno por uno. O sea... Ataca uno por uno. Y lo demás es el monstruo haciendo daño. Fíjense. Que a diferencia de otros jugadores. Fíjense como la barra de salud. Baja mucho más. Que los anteriores... Eh... Clases de... De guerreros. Pero con el monje baja demasiado. O sea... Lo único... Sí potente que veo. Es cuando él utiliza este pequeño plus. Que es... Teletransportar súper rápido. Y pegar puñetazos. Pues... Durísimo. Pero no siempre vamos a tener eso. No siempre vamos a tener el plus de transformarnos. O de tener ese plus de daño. No lo vamos a tener siempre. Así que... Es muy importante... Tener eso en cuenta. Muy, muy demasiado importante. Así que yo... Eh... Por ahora me quedo con la Demon Hunter. Espero que hagan otras. Sí hay otras clases. Porque por ejemplo... No vimos el que tiene la guadaña. No sé cómo se llamaría. No lo vimos. Y hay varios más tampoco que se nos han mostrado. Entonces... Esperemos que en el próximo trailer... Se nos muestre. Se nos muestre. Y nosotros poder sacar nuestras conclusiones. Pero hasta ahora el que más me gusta es el Demo Hunter. De acuerdo. Demo Hunter... Creo que... Cuando tengas... Items... Adecuado puesto... Es una locura la forma de cómo tú vas a poder limpiar... Los monstruos. De acuerdo. Porque se nos demostró aquí. Aquí. Aquí se nos demuestra. Aquí se nos demuestra, chicos. Miren cómo limpia. Es que limpia... Súper fácil. Súper fácil. Con ataques básicos miren cómo limpia. Es una locura. Creo que también... De segundo lugar pondría al mago. Al mago tiene muchos ataques en área. Muchos ataques en área. Y bastante... Con muchos rangos. Y se le ve que va a hacer mucho daño. Ya cuando tengas Items adecuado... Vas a hacer mucho daño. Y vas a limpiar súper fácil. Entonces... Estoy entre el mago. Y el Demon Hunter. Esas son mis elecciones. Sin más, chicos. Me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Y se me cuidan. Adiós.